Encuentro positivo Encuentra danza hacia mi piel Misionando en mi extraña visión De no afrontarme a la desolación Encuentro positivo Que ella siga siendo alarde de su ración Llenando de alabanzas Mi extraña contradanza a su corazón Y el juego es Seguir dejando en pie Y no afrontarse Al destino del tren Que todo nos lleva Hasta esta piel de madera Que todo nos lleva Hasta esta piel de madera Esta piel de madera Que aísla y que revela Su condición El posaje que aleja Corta las primaveras con su calor Quemando Borrando los tiempos del rencor Borrando la vieja discusión Encuentro positivo Seguirá estando vivo Junto a tu voz Un quiebre de dos almas Haría la nostalgia Aún mejor Borrando la vieja discusión Encuentro positivo Seguirá estando vivo Junto a tu voz Un quiebre de dos almas Haría la nostalgia Aún peor Un quiebre de dos almas Un quiebre de dos almas Haría la nostalgia Aún peor